en nuestro recorrido por el ecuador llegamos a la bella ciudad de loja rumbo a vilcabamba donde el tiempo se detiene y la vida se alarga en nuestro recorrido conversamos con johnny jara propietario de helado su huilca donde nos contó también la historia de vilcabamba bueno el negocio en sí lo comenzó mi madre la señora esterlina carpio luego comenzamos a elaborarlo primero de un solo sabor que fue el de vainilla por cosas del destino mi madre le pidieron a tu sabor entonces mi madre dijo entre la naranjilla se puede hacer un buen sabor con la vainilla entonces comenzamos a agregarlo el naranjilla en el año 1900 1981 arrancó ese negocio los cuales lo venimos haciendo tradicional con mis dos hermanos y mi persona también local de éste tiene la edad justamente de mi persona que son 52 años bueno vilcabamba como usted lo ven es conocido tanto nacional como internacionalmente nosotros venimos de una familia que es apellido carpio el cual si ustedes van a la historia de vilcabamba nuestro bisabuelo miguel carpio fue fue el hombre más viejo de aquí de vilcabamba y en sí hay muchos lugares turísticos en vilcabamba como es el agua de hierro el cerro mandango las cascadas el río todo aquello conciende un lugar turístico para mi cama bueno la convivencia así que de aquí la gente dura muchos años en mi forma de pensarlo muy personalmente no es por la tranquilidad que en el pueblo como usted mismo ve aquí no hay gente digamos que agresiva no si no hay paz tranquilidad uno se puede andar a estas altas horas de la noche sin ningún riesgo hacia una persona no si extranjeros vienen mucho la verdad eso porque como ustedes ven no ya tienen su residencia aquí tienen propiedades aquí y les gusta mucho es porque por la tranquilidad por el clima y por el agua también que es muy sana aquí en vilcabamba invito no a que todos los turistas tanto nacionales como extranjeros vengan a visitarnos aquí a nuestra valle de la longevidad el cual para que disfruten de su clima de su agua de su gente y su gastronomía también también nos deleitamos de un rico baño en el río chamba que recorre las partes de bajas de vilcabamba y nace en el sector de cupamaro desde la provincia de loja reportó vicente vera